Hola, bueno, buenas tardes. Casi buenas noches ya. Bien, mi nombre es Miguel Barone, junto con Ignacio, que no me pudo acompañar en esta oportunidad. Les vamos a comentar sobre un tema particular de Jevesic. Así, como todos tal vez ya sepan, Jevesic no es solo un desktop para editar información, sino que también es una plataforma sobre la cual desarrollar aplicaciones en sí. O, tal vez lo que muchos han mencionado como las extensiones, una posibilidad que permiten esas extensiones es desarrollar aplicaciones específicas sobre la plataforma. Bien, les voy a contar una experiencia que tuvimos, en este caso particular, como consultores particulares. Y luego, otra experiencia dentro ya de la Intendencia de Montevideo. Intendencia para cada uno de los países son cosas diferentes. Para algunos es ayuntamientos, para otros es Estado. Bueno, ese concepto de gobierno local, eso es Intendencia para nosotros. Y la de Montevideo en particular, creo que alguien ya lo había mencionado, en nuestro país ocupa la mitad de la población. O sea que es un gobierno local bastante fuerte, digamos. Es como un mini-gobierno, se podría decir la Intendencia de Montevideo. Ok, sobre la primera parte, que es esa experiencia con Jevesic, en una visión general del proyecto sobre el que trabajamos. El proyecto trataba sobre el catastro de una ciudad del Estado de Sinaloa, que es esa que está marcada ahí. Es la capital del Estado, se llama Culiacán. Estuve unos meses por ahí trabajando en esto. Y que era un sistema que integraba información, información descriptiva o de naturaleza no geográfica, con datos geográficos. Lo que trabajamos nosotros fue en esa parte geográfica, que fue implementada con plugins sobre Jevesic. Los requerimientos que tenían, esas operaciones que se requerían hacer sobre Jevesic, nada. Quédate. Esto sí que no lo sé, yo le doy una pala. Nadie se mueve. Nadie se mueve. México está complicado con el terrorismo, pero no tanto. No, 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 no. No, no. Bueno, estamos de vuelta volvimos de comerciales bien, estábamos aquí nosotros le llamamos a la parte esa al proyecto le llamamos taco se podrán imaginar porque nos morimos comiendo taco y dentro de los casos de uso para que tengan una idea de que cosas tuvimos que hacer aparecían el tema de arte, modificación de predios de construcciones consultar cartografía y datos en la web o sea, esa parte específicamente no la hicimos en GBSIC pero bueno, era parte de los requerimientos bien esa implementación entonces como les estaba contando la hicimos con Playins en GBSIC sobre la versión 1.9 nos hubiera venido párbaro la 2.0 pero no llegó a tiempo y uno de los puntos más fuertes de la solución era tratar de que la configuración de esa aplicación fuera extremadamente flexible vieron que a veces los clientes no tienen exactamente claro todo lo que se necesita entonces hay que dejar puertitas abiertas por todos lados para buscarlos bien esos Playins tenían una configuración muy particular donde se leía desde archivos xml las capas que se querían mostrar en GBSIC entonces se podía configurar específicamente cuál era el nombre de la tabla cuál era la conexión a la base de datos que se quería utilizar luego definimos lo que le llamamos escenarios que representaban el conjunto de datos con el que se quería trabajar para hacer determinada tarea entonces podíamos definir como un escenario caso de uso número 45 tales capas y luego teníamos lo que definimos como tareas que eran los botones que aparecían en la interfaz de GBSIC ya fueran botones o opciones de menú donde se especificaba cuál era el escenario que iba a usar esa tarea y sobre qué datos trabajaba cuál era la clase que lo implementaba etc el tema es que nos quedó bastante flexible eso les gustó bastante llevó unas 50.000 líneas de código sobre GBSIC unos 9 meses de trabajo tuvimos que hacer inclusive mejoras en plugins existentes de GBSIC como por ejemplo en el Naptable el Naptable te muestra por defecto todos los campos de la tabla eso es algo que cuando estás haciendo una aplicación personalizada hay ciertos campos que no querés que se vean los identificadores o cosas por el estilo entonces bueno tuvimos que hacer arreglitos ahí en Naptable mejoras digamos para que esas cosas no ocurrieran etc y eso era una una imagen de pantalla acá estábamos haciendo un alta de fraccionamiento donde se elegía un zip con los archivos adentro que tenían todos los puntos y se cargaban se visualizaban en la pantalla para la parte de visualización web utilizamos otras herramientas en particular el visualizador Open Layers mucha ayuda en javascript de jquenic para hacer cosas finas y un servidor de mapas geocerv eso ahí era una visualización de una de las partes bien yendo más al grano algunos problemas que encontramos en la implementación este es terrible creo que ya lo han mencionado algunas varias veces la resistencia que hay de la gente que usa AutoCAD o lo que sea a empezar a usar este tipo de plataformas libres tú a veces ya cuando le dices libre ya el tipo te dice no, no anda lamentablemente es así entonces ahí tenés que medio que empezar a evangelizar digamos vení vamos a verlo que es lo que tú haces en el CAD no, pero yo hago esto y lo otro no, pero acá tenés que era una consola de comandos que podés decir desde este punto dibujo al otro y hago un arco así pero llevaba un rato y este obviamente obviamente que cosas demasiado complejas se nos queda medio cortón entonces ahí tuvimos que usar esa solución digamos que era importar desde CAD ahí el WG nos dio algún problemita nos anduvo bastante mejor el DXF y entonces ahí medio salió porque el tipo dibujaba esas cosas muy complejas en su AutoCAD las cargaba y las retocaba y ahí todos contentos después otro problema que tuvimos importante fue el tema del etiquetado en lo que aparece como etiquetado avanzado digamos no nos anduvo muy bien trabajaba bastante lento y no funcionaba correctamente eso tuvimos que en los casos de uso que se usaban y se etiquetaban demasiado precisos tuvimos que acordar con el cliente mira vamos a sacar esto o queda por otra etapa después en el tema de acceso a datos también tuvimos algunos problemas el trabajo en red o sea está muy optimizado para el trabajo sobre el desktop o sea tus archivos y tus cosas ahí en tu máquina ahí funciona perfectamente ya cuando tienes que empezar a compartir información o sea o que es decir digamos leer desde la red ya no funciona tan bien y algunas cosas como acceso a datos no de forma secuencial o sea no dame todos los datos de la tabla y voy uno tras otro tac 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 eso funcionaba muy bien el hecho de decir quiero ir a la fila X y eso ya era más complicadito algunas particularidades raras como nos pasaban que las tablas que no tenían datos a veces nos daban problemas para grabar información a veces íbamos le poníamos yo que sé código 1 dato o cualquiera no sé y ahí empezaba a laburar perfecto era como una cosa extraña bien algunas conclusiones de ese trabajo bueno primero el GBSIC sin dudas es una herramienta potente del sectorio permite perfectamente trabajo de medio hasta avanzado perfectamente el sistema de Plains es de sacar su sombrero realmente nos permitió hacer todo lo que queríamos hacer como les mostré antes pudimos configurar todo perfectamente como hicimos nos permitía una tremenda flexibilidad y muy simple de integrar como se habló en algún momento es copiar la pasta como dicen en Brasil y quedaban dados bueno algunas críticas en ese tema bueno las herramientas de edición si bien tiene para el que usa AutoCAD a morir le queda como ese gap que hay que convencer el tema del etiquetado fue tal vez el más penoso digamos también queríamos tratar de integrarlo con SLD SLD es el estándar para trabajar con etiquetas y queríamos que GeoServer sirviera las capas con el mismo estilo con los mismos archivos SLD que GBC entonces se nos complicaba tuvimos que hacer dos juegos SLD para GeoServer y archivos de etiquetado de GBC propios para que se vieran iguales no pudimos hacer que los de SLD estuvieran bien en los dos bien y el tema del acceso a datos las críticas que podría decir están cubiertas con la versión 2 con la versión 2.0 es el tema de acceder por red y demás y eso está solucionado bien aquí viene un poco la segunda parte de lo que les mencionaba en el tema de decir bueno y con todas estas cosas y lo que hicimos en la intendencia digamos tenemos ganas de proponer ciertas cosas de más que decir o sea no es solo el hecho de usarlo sino que bueno si podemos llegar a aportar alguna idea que cada vez sea mejor es lo que tratamos de hacer la idea es tratar de llevar la plataforma GBC del texto a un contexto empresarial o sea que tenga su versión de esto perfecto pero que además pudiéramos trabajar en un contexto más enterprise o sea hoy tenemos GBC desktop GBC mobile GBC mini porque no GBC JPE o JPE que significa JPE es Java Enterprise Edition o sea Java en un contexto empresarial para los que no están muy afines al desarrollo esto es como que les hable medio chino así que si tuviera que decirlo en pocas frases digamos es el tema de poder desmembrar una aplicación en servidores y clientes no todo en un mismo tipo sino en poder tener un servidor de servicios si y N clientes de diferente índole que lean esos servicios de ese servidor eso vendría a ser un contexto empresarial que tiene múltiples ventajas como por ejemplo el no redundar información en N equipos sino que yo tengo un servidor central donde residen todos los datos y doy servicios a todos los clientes que quieren usarlo antes de que se corte el tiempo y eso no se soluciona y eso no se soluciona con el post-it y el post-recusado o lo que vos estás diciendo es que se haga se haga una propia base de datos de GBS bien el tema es que la base de datos es una parte de esto no lo es todo digamos que la base de datos es lo que le podríamos llamar una capa que le llamamos la capa de información pero por encima de esa capa de información nosotros podemos crear los servicios de datos que necesita necesitamos como requisitos yo normalmente no solo necesito dame dame los datos de las plazas sino que necesito normalmente las plazas que no se que no se cuento y no se cuento y en determinado formato y con determinadas condiciones y eso normalmente no se resuelve solamente a través de una consulta y se vuelve sino que se necesita procesar y eso ya es un servicio no una consulta a la base entonces todo ese tipo de cosas van en una capa que está por arriba de la de datos de la capa de servicios y ya luego tú tienes todos los clientes que pueden ser desde un cliente web desde el propio GVSig de esto desde el mini el mobile lo que sea y todos leen el mismo servicio y por lo tanto leen del mismo repositorio es como un paso más de abstracción sobre la base de datos de todos los coches es lo que podríamos decir como el componente servidor de todo esto bien el hecho es que ese tipo de implementaciones nosotros las fuimos necesitando desde hace ya 5 o 6 años y fuimos cuando vas necesitas para un proyecto en particular esto, lo otro lo otro y bueno lo vas tratando de hacer medio genérico y la vas llevando y entonces lo fuimos implementando digamos de a poco esa implementación la tenemos en la intendencia de Montevideo Joaquín puede atestiguar que la vio la vio funcionando y es esta idea que yo te digo o sea tú tenés un servidor de aplicaciones que es esa capa de servicios en la cual residen los servicios que tú necesitas que pueden ser desde servicios WMS a servicios de datos específicos está todo comprendido ahí dentro que se apoyan sobre bases de datos en nuestro caso usamos las dos usamos Word SQL y usamos Oracle también porque hay muchísima información de aplicaciones de interés general de recursos humanos dentro del otro que están sobre Oracle y luego tenemos un cliente que desarrollamos que consulta esos servicios y toda la definición de esos servicios se hace con juegos de archivos XML para explicar un poco más fino la idea sería la idea es generar aplicaciones definiendo a partir de esos datos entonces yo sin escribir código yo escribo la definición de los datos en un juego de archivos XML y tengo una aplicación funcionando escribo otro juego de datos tengo otra aplicación funcionando escribo otro juego de datos tengo otra aplicación funcionando pero sin escribir una línea de código porque las aplicaciones las aplicaciones sobre todo para de contexto empresarial digamos son 99% similares lo que cambia es qué datos quiero ver y cómo los relaciono pero el tema de la interfaz y los servicios son 99% parecidos entonces no hagamos NBS lo mismo entonces por ejemplo acá hay una definición de una aplicación que lo que tiene definido es cada capa que la compone dónde está especificado qué datos necesito para esa capa cuál es el estilo con el que quiero verla los colores los gruesos las rayitas los puntitos la blanda etcétera luego tengo defino por otro lado esos datos de forma más fina sobre qué base de datos qué tabla cómo se llaman los campos etcétera y las relaciones que existen entre esos datos de una capa con otra por ejemplo acá nivel de gobierno se referencia a una capa de códigos de comunales esos son todos términos nuestros pero bueno es básicamente el concepto de cuando tú tienes un código de algo si tú pones en la tabla el texto vas a tener que repetir n veces el mismo texto eso tú normalmente lo sacas para otra tabla y le pones un código con un texto fijo y luego en esta tabla dices el código 1 el 2 o el 3 entonces todas esas referencias las puedes hacer ahí y esa es la aplicación funcionando y esto es el resultado de esos archivos que mencioné antes o sea yo escribí esos tres archivos y el cliente es capaz de recibir la información con los servicios que requiere y demás y se generan automáticamente yo escribo los tres archivos los coloco en un lugar del servidor y tengo la aplicación sin escribir código ¿no? entonces ¿cuál es la idea? bueno la idea que tuvimos cuando le mostramos a Joaquín esto es el hecho de muchos de esos conceptos poder llevarlos a la plataforma que te sirve pero bueno se verá tratamos de hacer un acuerdo la idea fundamental detrás de todo esto es que sigamos construyendo software pero el software que queremos el software que necesitamos porque muchas veces nos venden el cuete de la luna para dibujar puntitos en la pantalla ¿o no? y todo eso de forma pública ¿ah? muchas gracias